¿Qué tipo de prendas caracterizan la temporada primavera-verano? Nos estamos preparando con todo lo que ya es la temporada primavera-verano y también hacer hincapié en que tenemos todos los talles para la mujer. ¿Qué variedad de talles? ¿Desde cuál hasta cuál? Desde el talle más chico al talle que sería doble XL, que sería un MMG en vampiro, digamos. ¿Qué tipo de prendas caracterizan la temporada primavera-verano? Vienen mucho lo que son los vestidos camiseros, todo en la línea de lino. Tenés remerones, pantalones, Oxford, bien holgaditos. Después tenés algo en musculosas, remeras, mangas cortas y, bueno, después mucha variedad en camisas estampadas. Y viene algo en lo que es en camisas tipo jeans. ¿Ya están viniendo a buscar el regalo mamá? Sí, ya están todos anticipados, ya han venido a buscar, siguen buscando todo lo que son prendas. Por ahí no saben qué regalar. Tenemos opciones como para ofrecerle billeteras, cintos. Hay algo en alpargatas de gomo inyectada, que son de colores. En todos los talles vienen lisas y acordonadas. Después tenés algo en carteras, sombreros para la playa. Y después, bueno, tenés algo en boinas y los sombreritos tipo panamá, que son ideales. Es decir que con una amplia variedad de prendas y también de precios, ¿no? ¿Se pueden encontrar opciones? Tenés diferentes tipos de precios, diferentes formas de pagos, que lo podés hacer con tarjetas de crédito, tres cuotas sin interés, piso, Mastercard, tarjeta de cualquier banco. Y siempre abonando de contado efectivo, tienen una atención de un 15%. ¿En la esquina de Gualeguay Chumán de Caseros los están esperando? Nos estamos esperando y a través de las redes sociales pueden ir viendo todas las prendas que van ingresando al local en Instagram, en Facebook, Pampero Paraná. ¡Gracias!